Damos inicio al programa Unisimón al Aire, un espacio para la cultura, la academia y la actualidad, con el propósito de difundir y promover el conocimiento generado por la comunidad universitaria y conocer las voces de los protagonistas. ¡Bienvenidos! Unisimón al Aire Unisimón al Aire, un director del programa de Multimedia. Ingeniero, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, Omar, que viene a estar por acá nuevamente en los estudios de La Voz del Norte. 10.40M, subiendo seguidores, como siempre. Así es. Bueno, ¿y usted es hincha del Cúcuta Deportivo, Ingeniero? Pues el Cúcuta Deportivo está en la sangre de todos los cucuteños, ¿no? Así es. Bueno, hoy, casualmente, un 26 de febrero del año de 1950, jugó por primera vez el Cúcuta Deportivo. El rojo y negro, el doblemente glorioso. Doblemente glorioso, ¿viste? A ver, vamos a hacer eso. ¿Contra quién jugó casualmente? Miren lo que son las casualidades. La Universidad Simón Bolívar tiene sedes, ¿dónde? En Barranquilla y en Cúcuta, por supuesto. Y en Cúcuta, efectivamente. Jugamos contra el Sporting de Barranquilla, que fue el precursor del Junior, y jugó un 26 de febrero del año de 1950. Bueno, ¿y sabe cuál fue el marcador? No tengo idea. 1-0, por lo menos. ¿Ganamos? Bueno, ganamos. El Cúcuta Deportivo ganó 2-1. Y el primer gol del Cúcuta Deportivo lo marcó un jugador que le decían el Marciano Milok. Qué buen término, ¿no? Qué buen alias. Así es. Posteriormente fue también jugó, fue director técnico del Cúcuta Deportivo posteriormente ya en la época de los años 80. Pero como para mencionar algo hoy importante, sobre todo porque el Cúcuta en ese momento desafortunadamente está en una situación ahí como medio compleja, más por temas administrativos que de una u otra manera se han reflejado también en lo deportivo, Raúl. Exactamente, ¿no? Incide también en la parte motivacional de los jugadores. Sí. Bueno, ingeniero, hoy es miércoles de tecnología. Los miércoles vamos a dedicarlos a la tecnología para que también nuestros oyentes se conecten y estén pues con nosotros. También pueden realizar sus preguntas a través de nuestros teléfonos de La Voz del Norte, el 571-3924. Ya les vamos a decir cuál es el tema. Y también pueden escribirnos también a través de Facebook Live. Streaming estamos transmitiendo y también, lógicamente, por WhatsApp. Bueno, ingeniero, entonces vámonos con Al Día con La Unisimón. Al Día con La Unisimón, la academia al servicio de la sociedad. Bueno, ya estaremos con un tema interesante, ingeniero. Hoy estaremos con un tema, soluciones innovadoras, sostenibles, y también en armonía con el medio ambiente. Porque a medida que sale una tecnología hay que pensar en los efectos que puede causar un impacto negativo al ambiente, ¿no? Así es. Bueno, yo pienso que ese tema del medio ambiente ya está inherente a todos los procesos del ser humano. De hecho, el ser humano y el ciudadano debe ser un ciudadano ecológico también. Porque digamos que es un compromiso de nosotros como personas, como ciudadanos, cuidar de nuestros espacios, de nuestro entorno, como lo dice muy bien, de nuestro ambiente, generando pues una armonía dentro del sistema dentro del sistema de manera que no lo alteremos. Y es que desafortunadamente el hombre a través de, especialmente los últimos años, en todos los procesos tecnológicos, ha venido impactando de forma negativa todo lo que se refiere a la naturaleza, Raúl. Efectivamente, las empresas siguen creciendo, siguen aumentando sus bolsas, ¿cierto? Pero de cierta forma se descuida la riqueza que tiene la naturaleza. Vemos ríos contaminados, vemos cantidades de basuras que invaden y que invaden la ciudad por todos lados. Entonces, digamos que este espacio de la Universidad Simón Bolívar es hacer un llamado a atención a esas empresas, a que pensemos en ese crecimiento tan importante para la región, pero también no olvidar el ecosistema donde estamos. Y es, sobre todo, ¿cómo compensamos el daño que le estamos haciendo para generar precisamente el equilibrio que requiere la naturaleza? En ese sentido, un ejemplo, las empresas que trabajan en la exportación de la arcilla tienen que tumbar algunos árboles porque, digamos, ese mineral está enterrado en algunas de las canteras y requieren remover la capa vegetal. Esa capa vegetal debe ser compensada en otro lado, de manera que se mantenga el equilibrio de la naturaleza que requiere para que el ecosistema se mantenga, digamos, de forma uniforme. Equilibrio. De generar equilibrio. Efectivamente, y vemos también campañas, por ejemplo, en el día de tu cumpleaños siembra un árbol. Es algo bonito, ¿no?, que uno puede ir mirando a través del tiempo cuál es su estado. Bueno, Omar, tenemos tanto tema por tocar hoy que tengo algo por aquí, si me lo permite, Omar, tan importante el uso de la tecnología. Vaciar el correo electrónico contribuye a recudir tu huella de carbono. Mira esta noticia tan importante. Dice, enviar 65 mensajes de correo electrónico equivale aproximadamente a conducir un kilómetro en coche, Omar. ¿Cómo le parece? Solemos asociar las emisiones de gas carbónico con los tubos de escape de los vehículos. De igual modo, sabemos que el aire acondicionado o las cocinas eléctricas consumes grandes cantidades de electricidad. Sin embargo, no solemos relacionar los clics que hacemos cuando navegamos por internet con el consumo de la electricidad y las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero cada interacción que tenemos en la red, alguna más que otra, supone un consumo de electricidad, aunque no lo veamos, porque se produce a miles y miles de kilómetros. Todos los días creamos montones de datos, correos electrónicos, videos, entradas, WhatsApp, Instagram, vemos Netflix, usamos WhatsApp. Y en pocas palabras, cada interacción que tenemos en la web es realmente una pieza de datos y tiene que ser almacenada en algún lugar de la Tierra. En servidores de datos, esto explica Ana Figaredo, directora general del Banco Suizo Lombard Odier en España. Estos centros de datos consumen enormes cantidades de energía y de agua, los servidores se sobrecalientan y el proceso de enfriamiento requiere una cantidad asombrosa de agua y energía. Añade la directiva. La industria, la tecnología y la información en su consumo supone el 7% de toda la electricidad que se consume en el mundo y el 21% de esta es consumida por los centros de datos, señala Tatiana Muñoz, responsable del cambio climático y energía de la organización ecologista GreenPace. Lo que más consume es la información en streaming, no mal. Estar conectado, viendo video en YouTube y en Netflix, esto consume bastante energía. Importante llamar la atención a que usemos la tecnología, el correo electrónico, los mensajes de WhatsApp, no reenviar mensajes por reenviarlos, sino primero estudiar la importancia del mensaje y ahí sí reenviarlo. Y esto es, ingeniero, realmente nuevo porque no se pensaba que al menos utilizando internet, utilizando el correo, estuviera un impacto sobre el medio ambiente y mire hasta donde está llegando la información y me llama la atención. Es decir, debemos vaciar nuestro correo, enviarlo a la papelera de reciclaje, aquellos correos que no utilizamos. Lo están utilizando porque están ocupando también almacenamiento, ¿cierto? Pero mire este dato tan importante, Omar. Cada día se envían unos 280 millones, lo que significa que por año equivale al uso de correo electrónico en el mundo, genera tanto CO2 como tener 7 millones de coches más en las carreteras. El consumo de datos no da para aumentar. En el 2020 ya serán 4 mil millones de personas en el mundo las que tendrán acceso a internet, indica el portavoz del Greenpeace. Ante el crecimiento esperado del uso de internet, más de 20 grandes compañías del sector. ¿En qué año me repite, ingeniero? Este año, 2020. 2020. Seremos 4 mil millones de personas conectadas a la red. Y tenemos aproximadamente, se habla de unos 7 mil millones de habitantes que tiene planeta Tierra actualmente, cuáles aproximadamente 1.500 se encuentran, millones de habitantes se encuentran en la China. Pero ese dato es bien importante, o sea, quiere decir que con el mismo uso diario de nosotros, de los aparatos, digamos, electrónicos como el celular, estamos también afectando el ecosistema. Y también empresas grandes como Google, Facebook y Apple se han comprometido a que el 100% de su energía proceda de fuentes renovables. Esto lo explicó Muñoz. Entonces, de este modo también se evita la emisión a la atmósfera de gases con efecto invernadero. Es interesante apunte, Omar, para tener en cuenta. Interesante. Y yo pienso que es muy fundamental, digamos, tener en cuenta es para que nuestros oyentes, ya todos estamos conectados con la tecnología de una u otra manera, a través de los correos electrónicos, a través de nuestro celular, que ya no son aparatos, digamos, de lujo, sino que son parte de la vida. Hay quienes dicen que inclusive el celular es parte de extensión del cuerpo. A uno le falta el celular y empieza a tocarse todos los bolsillos porque algo le falta. Y la famosa llamada imaginaria o el mensaje imaginario, ¿no? Suena por allá en la radio el celular y no es una llamada que está entrando que es imaginaria, ¿no? Así es. Omar, más adelante estaremos con otro datico ahí de importante, de consejos para utilizar muy bien la tecnología, para poder usarla para lo que es. Recuerden, hoy es miércoles de tecnología y estamos abiertos precisamente nuestros teléfonos 571-3924. Escríbanos o llámenos y les estaremos respondiendo acerca de todas las inquietudes que tengan en tecnología, inclusive sugiriendo programas para toda la comunidad. Bueno, vamos a ver el invitado del día de hoy, de quién se trata, ingeniero, y de qué nos va a hablar. Bueno, el profesor Edgar Limas, también gran compañero de nuestra Universidad Simón Bolívar. El profesor Edgar Limas estará también vía telefónica contándonos desde su experiencia acerca de estas nuevas propuestas o soluciones que están de cierta forma tocando el medio ambiente. O sea, cómo poder alcanzar un desarrollo sostenible cuando una empresa logra crearse, cómo pensar también en el medio ambiente sin afectarlo. Edgar Limas, gran persona, amigo, profesional. Entonces, vamos a dar inicio, vamos a darle la bienvenida al profesor Edgar Limas. Gracias. Profesor, bienvenido a nuestro programa Unisimón al Aire. Ingeniero Raúl, aquí es un tema muy interesante y sobre todo cuando tiene que ver con los asuntos ambientales. Hoy en el mundo se está hablando mucho y desde hace un tiempo para acá sobre los aspectos ambientales. Y para uno aterrizar prácticamente en la importancia de lo que tiene que ver, necesariamente tenemos que tener en cuenta algo en lo cual estamos nosotros fallando, que es el modelo económico que se impone. Prácticamente cuando se hablaba en época de los modelos económicos imperantes, que prácticamente debíamos dar un vuelco hacia buscar la sostenibilidad, o en muchas, en otras partes se conoce como la sustentabilidad. Prácticamente a nuestro territorio vale la pena mencionar que es un término más conocido, sobre todo en América Latina, en la gran parte de América Latina como sostenibilidad, y va marcado en lo que se denomina desarrollo sostenible. Y precisamente desde el concepto de Brundtland, por ahí terminando la década de los 80 del siglo pasado, es cuando precisamente se empieza a hablar de sostenibilidad o del desarrollo sostenible, pero teniendo en cuenta como protagonista al medio ambiente. A pesar que de ahí para atrás ya estaban ocurriendo algunos eventos muy importantes, de bien atrás, pero que se han visibilizado desde 1970. Por lo tanto, se ha visto que se materializan en los almanaques, cuando se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, el Día Mundial de la Tierra, el Día Mundial del Agua, en fin, el Día de la Biodiversidad, en fin, el Día contra el uso de los plaguicidas. Hay un calendario ecológico bastante grande que ha sido movido precisamente por las grandes manifestaciones, logrando esas conquistas, pero necesariamente hoy en día vemos que el modelo económico que se impone prácticamente no deja que ese modelo que se quiere crear, que se hizo famoso terminando la década de los 80 con el concepto Brundtland, que prácticamente define el desarrollo sostenible como aquel que permite la satisfacción de las necesidades por la actual generación o la generación presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Precisamente esa expresión de un modelo que se quiere implementar y el que debe estar prácticamente hoy en el mundo, es el que no se le ha dado tanta importancia, porque en esos modelos económicos, valga la redundancia, predomina más los aspectos económicos de obtener más, de generar más riqueza, pero sin tener en cuenta la gran oferta ambiental que es la que satisface la gran demanda socioeconómica. A eso voy yo con las dimensiones del desarrollo, lo puedo llamar desarrollo sostenible o las dimensiones del desarrollo territorial, que más las encuadro académicamente en lo que yo denomino el desarrollo territorial sostenible y son las tres dimensiones del desarrollo, que son la ambiental, la social y la económica. La jerarquía es clara cuando hablamos de las dimensiones del desarrollo para cualquier situación de tipo de actuaciones o tipo de actuaciones en un territorio en particular. Llamémoslo municipio por hablar en niveles de complejidad en territorio o de pronto en niveles administrativos como en Colombia hacia el nivel inferior, siguiendo el departamento y la nación. Entonces es más fácil hablar de un territorio más pequeño, obviamente teniendo esta jerarquía administrativa en Colombia para poder establecer algo de lo que tiene que ver con la sostenibilidad a través de las dimensiones y que se materializa y se ejecuta a través de instrumentos de planificación y o gestión territorial. Podemos denominar uno como el plan de ordenamiento territorial y el otro como de gestión del plan de desarrollo municipal, que en estos momentos precisamente todos los alcaldes de Colombia están formulándolo. Pero hay una situación importante desde donde a partir de ese concepto Brunland empieza y se adopta en el mundo en 1992 en Río de Janeiro, en la famosa Cumbre de la Tierra sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Prácticamente la mayoría de los países, o si no todos los países que hacen parte de las Naciones Unidas, lo adoptan. Y eso hace que en Colombia, teniéndose en cuenta que un año antes de esta cumbre, es base, o se promulga la Constitución Política precisamente de 1991, es base para que en Colombia se cree el Ministerio del Medio Ambiente. Y precisamente en 1993, nace en Colombia lo que se llama la Ley del Ambiente, algunos lo denominaron la Ley de la Vida, que es la Ley 99 de 1993. Y ahí empieza a formularse una cantidad de situaciones o de aspectos ambientales materializados en artículos, porque es una ley, obviamente. Y se empieza a hablar de los principios fundamentales de la política ambiental colombiana. Principios de la política ambiental colombiana, disculpenme. Y en el artículo tercero, definen lo que es desarrollo sostenible. Y ahí precisamente agarran ese concepto Brunland sobre desarrollo sostenible, pero igual colocan algo que tiene que ver con el mejoramiento en las condiciones de vida. En optar por mejores condiciones sociales, pero teniendo en cuenta lo que tenemos en oferta y sin desligar esa oferta para los que vienen. Prácticamente es el concepto de desarrollo sostenible como se tiene que definir. Es algo muy importante. Recuerdo alguna expresión, y siempre la tengo conmigo a pesar de que no la abarco en toda, pero vale la pena mencionar cuando se hablan y ustedes lo hacen hincapié en las soluciones innovadoras sostenibles, y es que prácticamente hacemos referencias a proyectos de inversión. Y yo puedo decir algo que he aprendido a lo largo de mi vida como funcionario público, y luego como contratista, como consultor, y liderando procesos precisamente en la formulación de instrumentos de planificación territoriales igual instrumentos de gestión, como han sido incluso planes de ordenamiento territorial de los cuales he dirigido, y lo hago precisamente en estos momentos, y también en formulación de otros planes referentes a cambio climático y también a la gestión del riesgo de desastres. Igualmente, en algunas oportunidades asesorando la formulación de planes de desarrollo, que necesariamente uno no puede desligar algo de esas tres dimensiones y llevándolas a un plano más territorial y mencionándolas de esta manera. Cuando uno formula un proyecto de inversión, debe tener en cuenta que debe ser socialmente deseable, económicamente viable y ambientalmente sostenible. Pero cuando hablamos de la generalidad y en sí de lo que es el marco de acción de la sostenibilidad, prácticamente hablamos de la sostenibilidad enmarcando todos los procesos de las dimensiones del desarrollo, en lo económico, en lo social y en lo ambiental, o como en el orden que se quiera mencionar, pero sin dejar de lado una estructura jerárquica que necesariamente debe prevalecer, que primero deba estar y debe tener todo el cuidado posible y toda la atención y manejo posible para que el desarrollo de un territorio se dé cualquiera sea en cualquier parte del mundo. Muy importante lo que decía el ingeniero Edgar, además porque plantea desde tres dimensiones, la dimensión social, lo económico y lo ambiental. Anteriormente se miraba solamente lo social y el impacto económico, pero ya el concepto ambiental está involucrado dentro de todos los proyectos que se emprendan, Raúl. Así es lo que comentábamos al inicio, de la creación de nuevas empresas, cómo va a impactar en el ambiente, porque también tocamos un tema interesante, Omar. Llegan y llegan computadores, ¿cierto?, a la ciudad y sobre lo que tiene que ver con la basura electrónica, qué se está haciendo, ¿sí? Es un llamado también a las empresas, a las universidades, colegios. ¿Dónde debemos depositar esa basura electrónica, Omar? Así es, hay unos repositorios especiales en la Universidad Simón Bolívar. Tenemos precisamente un sitio de recolección de todo el tema de las pilas que también generan una basura electrónica bien importante. También tenemos espacios, digamos, para los equipos ya obsoletos que no se requieren. Inclusive hay partes donde se recicla y hay todo un negocio alrededor de todo esto. Son partes que pueden llegar a ser reutilizables dentro de la tecnología. Así es, ¿no? Y son exportados para otros países que siguen produciendo tecnología con esta basura electrónica. Así es. Entonces, los componentes que debe tener todo proyecto que se emprenda, en este caso, estamos hablando de proyectos territoriales, pero hablemos desde lo social, desde lo económico y desde lo ambiental. De hecho, nosotros también, en nuestros hogares, debemos tener muy en cuenta todos los procesos y que todos los proyectos que emprendamos también a nivel hogar, pues también tengan componentes, ¿no? Componente social, que es cómo beneficia a la familia, el componente económico de productividad, pero también desde lo ambiental, porque debemos llevar, todos esos temas debemos llevarlos hasta el hogar. El hogar tampoco, también está impactando todo el tema ambiental, Raúl. De hecho, digamos, nosotros como profesores, como formadores, tenemos esa gran responsabilidad, Omar, de transmitirle a nuestros estudiantes hacer una reflexión. Recuerde que nosotros, como tal, no formamos máquinas, sino formamos esas personas que van a transformar sociedad y qué bonito que puedan hacer una estrategia al interior de su barrio, de su conjunto, donde residen, puedan plantear una estrategia, por ejemplo, de recolección de basuras usándola de la forma como es, con colores, con tipo de residuos, que sería un gran paso para la humanidad, donde nosotros, desde el rol de formadores, pudiéramos llevarle a cada estudiante esa idea y que sea multiplicador en sus viviendas y en su hogar. De hecho, no sabemos, pues, que tenemos una pandemia, o estamos a punto de, la Organización Mundial de la Salud está a punto de declarar pandemia, todo el tema del coronavirus y no sabemos cómo el tema ambiental también está afectando esto, que dice que es una, digamos, una enfermedad que mutó de los animales hacia los hombres. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y al volver vamos a escuchar nuevamente al ingeniero hablar acerca de las tres dimensiones, la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión ambiental. Mientras tanto, yo me voy a tomar un tintico, hoy es de gramalote. Bueno, recuerden, esto es un insimón al aire, ya regresamos. Profesional, cambia tu vida, mejora tu perfil y marca la diferencia. Matrículate ya en uno de los 18 programas de posgrado que la Universidad Simón Bolívar ofrece para Norte de Santander Maestrías y Especializaciones en áreas del saber específicas de alta demanda laboral. Especializaciones en Gerencia Social SNIES 9881 Gerencia e Innovación SNIES 107544 Gobierno y Asuntos Públicos SNIES 107545 Logística y Negocios Internacionales SNIES 108846 Tributación SNIES 108845 Derecho Administrativo SNIES 107596 Derecho Laboral y Seguridad Social SNIES 107543 Procesos de Intervención Social SNIES 108886 Gerencia de Proyectos SNIES 108925 Gestión de Tecnologías de la Información SNIES 108912 Inscripciones y mayor información en www.unisimon.edu.co Eslas Cúcuta o al 315-511-2056 Vigilada MIM Educación Marca la diferencia Estudia en la Simón Bolívar Construye tu futuro Proyectate al éxito profesional Simón Bolívar Ciencia y Libertad Simón Bolívar Tu universidad Profesional Cambia tu vida Mejora tu perfil y marca la diferencia Matrículate ya en uno de los 18 programas de posgrado que la Universidad Simón Bolívar ofrece para Norte de Santander Maestrías y especializaciones en áreas del saber específicas de alta demanda laboral Maestrías en Administración de Empresas e Innovación SNIES 10-2504 Auditoría y Sistemas de la Calidad en Servicios de Salud SNIES 10-7946 Desarrollo y Gestión de Empresas Sociales SNIES 10-8822 Educación SNIES 10-2775 Derecho Administrativo SNIES 10-2624 Familias SNIES 10-7622 Derecho Penal SNIES 10-7937 Derecho Procesal SNIES 10-8824 Inscripciones y mayor información en www.unisimon.edu.co Slash Cúcuta o al 317-511-2056 Vigilada Min Educación Marca la diferencia Estudia en la Simón Bolívar Construye tu futuro Proyectate al éxito profesional Simón Bolívar Ciencia y Libertad Simón Bolívar Tu universidad Unisimon al aire Unisimon al aire Bueno, regresamos con Unisimon al aire Vamos a responder una llamada de Jorge Vera del barrio La Ceiba Él nos pregunta los colores que se ven utilizar para las bolsas para realizar el reciclaje Sí, recientemente el Ministerio El ambiente casualmente sacó una resolución donde determina los colores Ingeniero Raúl Efectivamente colores que tendrán su correspondiente correspondiente función o también el destino donde usted va a llevar los residuos en este caso a cada una de las papeleras Así es Bueno, vamos a decirle a Jorge y a nuestros oyentes para que inicien esos procesos de reciclaje en la casa Residuos aprovechables vamos a utilizar el color blanco Bolsa blanca Ahí vamos a depositar plástico, carbón, cartón vidrio, papel y metales Bolsa blanca entonces aquellos residuos aprovechables como plástico, cartón vidrio, papel y los metales Vamos a utilizar la bolsa verde la bolsa verde para residuos orgánicos aprovechables estos residuos orgánicos son restos de comida o desechos agrícola que pueden ser utilizados como abonos también pueden ser reutilizables y la bolsa negra son residuos ya no aprovechables como el papel higiénico las servilletas papeles y cartones contaminados con comida papeles metalizados prácticamente gran parte de ellos residuos que tengan residuos biológicos Raúl claro que sí de esto se trata de este espacio tan importante a todos los oyentes que están ahí conectados a la voz del norte que estos mensajitos lleguen a cada una de las casas y podamos aplicar esa estrategia porque nos permite organizar los residuos y también permite a las entidades y a las personas que recolectan esta basura poder tener más fácil o más rapidez en el momento de la organización también nos pregunta a través de whatsapp en el raúl y este es para usted francisco miranda del barrio popular pregunta acerca de qué es el phishing aquella modalidad de fraude electrónico que se realiza en las en las entidades bancarias cuando se utilizan servicios a través de los portales de internet evidentemente pues estamos en un mundo donde toda la información está en la nube ¿cierto? y nuestra información ya personal usuarios claves y pues se está moviendo lo que tiene que ver con la seguridad informática tener cuidado con el momento que lleguen algunos correos sospechosos por ejemplo cuando ustedes vayan a entrar a una entidad bancaria no la coloquen en google colóquenla directamente en la barra de direcciones porque el phishing se trata de eso de la suplantación de identidad de la suplantación de esas páginas falsas que fácilmente con dar un clic ya se llevó la información y usted no se dio cuenta y ya su plata se fue para otro lado entonces algunas recomendaciones y tips que tiene que ver con la seguridad informática recuerde que la seguridad a veces pensamos que está en los medios lógicos por ejemplo el software pero nosotros mismos nos encargamos de abrir las puertas de colocar por ejemplo en las redes sociales en facebook colocar el número telefónico es algo que no se debe hacer ¿cierto? porque estamos dando la información al ladrón y tampoco debemos nuevamente recordarles que no ir a los sitios bancarios directamente en los montones de búsqueda debemos ir a la barra superior y colocarle HTTPS que es parte del protocolo de seguridad y que así lo entiendan esa parte es muy importante ingeniero porque además digamos hemos visto que últimamente precisamente muchos fraudes muchas veces por desconocimiento de los usuarios ¿cómo podemos saber si el portal al cual ingresamos es seguro o es de la digamos de la entidad bancaria a la cual estamos accediendo dentro de la barra esa que usted menciona y dentro de la dirección ¿cómo podemos saber que ese es un sitio seguro? bueno primero que todo las entidades bancarias hoy en día manejan su aplicación móvil y en el momento que usted ingresa al canal del banco de su preferencia automáticamente se activa en la aplicación móvil que usted ha ingresado o le llega un mensaje de texto ahí estamos estamos dándonos cuenta que estamos entrando al sitio que es también se activa en la parte del navegador la parte del candado ¿cierto? que vemos que es un sitio protegido entonces por eso la recomendación siempre es ir a la fuente ¿sí? no buscar en los navegadores o también evitar ojo evitar que cuando nos llegue un correo electrónico diciendo te has ganado un bono de 2 millones 5 millones déle click aquí debemos evitar eso porque nada es gratis en la vida así es así es entonces como primera medida ingresar directamente a la barra ¿cierto? digitar con HTTPS y tener en cuenta que cuando ya abre la página de la entidad bancaria aparezca un candadito efectivamente y revisar la aplicación móvil también si está usted accediendo si nos llega el mensaje de que hemos ingresado al canal correctamente otra pregunta ingeniero ¿es más seguro ingresar a través del celular o a través del PC o eso es indiferente? bueno el esquema de seguridad hoy en día en las aplicaciones móviles pues si son descargadas de un sitio confiable nos va a dar más tranquilidad porque pues el interior está programado directamente con el servidor o el sitio y usted la está descargando de un sitio seguro entonces lo que va a permitir es que usted va a acceder directamente a los servicios del banco y podrá usar esa información pero de hecho también al entrar a estos canales lo que les digo es importante tener conectado pues el número de celular a la cuenta bancaria porque usted se va a dar cuenta de los movimientos ¿sí? entonces eso es una alerta que le puede llegar a usted en el momento de ingresar al canal o que alguien le esté retirando dinero así es bueno hoy es miércoles de tecnología precisamente también hablando yo pienso que ese es un tema que debemos estar tratando en los próximos programas también para no solamente el phishing bueno la inquietud de nuestro oyente Francisco era sobre el phishing pero hay otras modalidades que han venido digamos surgiendo en los últimos días que vale la pena también abordarla Raúl efectivamente cuando nosotros por ejemplo entramos a las redes sociales hay muchos juegos que parecen disfrazar una acción del ladrón ¿no? o sea con solamente decirle un me gusta o darle click o instalar el juego usted ya está cediendo sus datos a esa persona o a esa empresa bueno así que a cuidarnos y a tener muchas restricciones y mucho control en el momento de entrar a estas plataformas bueno vamos entonces a escuchar nuevamente al ingeniero Limas ¿cierto? Edgar Limas hablar de los proyectos sostenibles él nos va a hablar entonces ya digamos a desglosar un poco las dimensiones la social lo económico y lo ambiental entonces continuamos escuchando al ingeniero Edgar Limas y precisamente lo primero es la dimensión ambiental y luego siguen obviamente en cualquier orden o lo puedo mencionar la social y la económica porque lo económico parte desde las personas desde lo social por lo tanto la jerarquía es que yo dependo prácticamente de una estructura territorial donde hay una oferta natural hay una oferta ecosistémica planteada en la biodiversidad que es el punto del equilibrio de la vida en el mundo y en todos los territorios cualquiera que se nombre y es ahí donde está la base de la vida por lo tanto y ahí resulta que es prácticamente la base para satisfacer toda la demanda socioeconómica de las poblaciones en otras palabras coloco solamente uno de los recursos que podríamos mencionar que para mí como ingeniero civil y magíster en desarrollo regional y planificación del territorio siempre he abordado los procesos y lo que he liderado en el sistema ambiental territorial gestión del riesgo de desastres y en todos aquellos proyectos que he liderado grupos de trabajo en esos temas y en ordenamiento territorial aborda prácticamente como insumo importante para la planificación del territorio por ahí precisamente tengo postulado un artículo que se llama la gestión del agua en la planificación del territorio en Colombia y casi todos pues han sido siempre en el marco de los aspectos ambientales en el territorio y en el aspecto del desarrollo territorial sostenible pero qué tal si hablamos solamente de un recurso que es el agua nada más por mencionar algo que obviamente es producto de una gama inmensa y articulada e integrada de otros recursos para que ésta exista en un territorio y de ella pues no es para hablar ahorita porque estamos hablando de criterios técnicos muy académicos técnicos científicos en el sentido de hacer prevalecer el por qué es tan necesaria y por qué la necesitamos para que un territorio se desarrolle sin ella pues obviamente pues prácticamente estamos fregados como lo decimos cotidianamente pero hay situaciones para mirarlas mucho en el conjunto de lo que tiene que ver todo lo de ambiente y por eso surgen muchos aspectos interesantes dentro de eso yo puedo mencionar la bioeconomía que de una otra manera se basa en llevar a cabo lo que en el mundo ahora se está hablando mucho de la economía circular yo parto de algo y refuto mucho cuando se habla de circular pues obviamente que nos vamos a un círculo yo prácticamente lo podría definir y ustedes me entienden más también el ingeniero Omar como ingenieros pues obviamente que vamos a un área y yo lo definiría más como una economía circunferencial porque estamos hablando es de una línea de un proceso lineal que vemos que obviamente todos los puntos se unen en sí mismos y forman un círculo porque al hablar de una economía circular estaríamos hablando como círculo de un área fíjense que internamente tengo mis objeciones y eso lo llevo obviamente a la cátedra lo llevo a la academia para poder expresar de una otra manera cómo podría denominarse de mejor manera pero sin dejar de lado la importancia que lleva entonces necesariamente la economía y si hablo de la bioeconomía que el punto prácticamente o los dos puntos básicos para tratar parten de la biomasa que es la reutilización de aquellos residuos que producimos en el campo y en las ciudades no me quiero extender mucho sobre ese aspecto pero ya prácticamente también escribí para un capítulo libro sobre ese tema pero también mirar aquellos aspectos de la biodiversidad son los dos aspectos que prácticamente enlaza la bioeconomía y en Colombia prácticamente se está hablando mucho también de bioeconomía es un tema que viene desde los tiempos UPA pero que se ha dado a conocer como la mayoría de los temas como si fueran temas de vanguardia que sean desde hace poco hacia acá porque es lo que se está cacareando pero incluso se puede ver que se tienen en cuenta algunas soluciones innovadoras sostenibles en este ámbito de la bioeconomía ingenieros y hay una situación que se trata incluso el ingeniero José Barreras también puede mirar y es prácticamente considero que tiene que ver mucho también con estos temas y tiene el bagaje en esos asuntos y es mirar como de alguna manera nosotros podemos empezar a mirar desde ahí tantas soluciones que hay a partir de lo que nosotros denominamos aquellos que son los famosos residuos pero hay unas situaciones fundamentales también que es importante tener en cuenta en estos aspectos cuando hablamos de soluciones y creo que de pronto puede ser un tema para reflexión ingenieros tiene que ver con esto que es muy esencial y yo lo tengo para mí de esa manera en todos los procesos que hago del día a día en la trocha para llevar esa información y ese conocimiento al aula de clase en ese proceso formación y de generación y construcción de ese conocimiento que prácticamente necesita pues las personas para poder generar ese desarrollo de una manera sostenible y es mirar de verdad de una manera caliente y real lo que sucede en el territorio porque tampoco se puede tener como soluciones innovadoras sostenibles aquellos que están en el marco de la bioeconomía entonces se presentan como soluciones compatibles con el medio ambiente cuando nos vamos a lo primario en ejecución de un proyecto y llevó consigo el deterioro del ambiente deterioro de suelos afectación y contaminación de agua del aire afectación en lo social a las poblaciones proyectos hechos no socializados ni concertados que lleven un desarrollo de una manera equilibrada a un territorio para que en sí tengamos en cuenta qué es la sostenibilidad porque en la sostenibilidad no podemos desligar a las personas a las personas humanas como yo las llamo en vez de seres humanos yo tengo una costumbre que hablo de personas porque considero que hace mucho tiempo evolucionamos de ese nicho biológico y por lo tanto tenemos un plus un sello especial para distinguirlo de los demás seres pero bueno este no es un caso que tenemos que llegar a la discusión filosófica de esos asuntos pero considero que la importancia que se le da a la parte pensante de las embarradas que estamos cometiendo en el día a día en lo que tiene que ver con el medio ambiente y es ahí donde prácticamente tenemos que tener en cuenta muchos aspectos esenciales y eso tiene que ver con todas las personas indistintamente de las actividades o labores que ejecutan y no podemos dejar de lado que todos absolutamente todas las personas respiramos el mismo aire todas las personas tomamos la misma agua todas las personas pisamos el mismo suelo por lo tanto el ambiente es compromiso de todo de cada uno de nosotros y valga la pena ahorita hablar que si todas las personas respiramos el mismo aire es para traer algo aquí en este momento lo que pasa con una algo que ya es pandemia de lo que es el virus que hoy en día lo tenemos ahí entonces fíjese lo que traemos cuando nosotros actuamos o dependiendo de ciertas actitudes pues afectamos afectamos en algo y llevamos consigo mismo a causar contaminación y a tener el aire obviamente en unas condiciones que no son no son las deseables pues obviamente para un ambiente sano yo no puedo hablar de calidad del aire y medir en una escala calidad del aire porque yo no sé cómo se mide la mala la regular la medio mala y la buena o la óptima yo hablaría más de contaminación atmosférica mire que tenemos muchos aspectos como para debatir en sí cómo podría darse también un propósito desde la academia para cambiar ciertos criterios o expresiones que no conducen a nada cuando uno de por sí habla de la mala calidad del aire cuando el propósito esencial es llegar a la calidad y la calidad como el propósito de óptimo de algo bueno es como cuando uno habla de educación con calidad ciencia con calidad salud con calidad es lo que busco por lo tanto no merece ningún criterio de mala buena regular media buena porque no ese es el propósito yo también lo cuestiono mucho en ese lado pero fíjese que cuando hablamos prácticamente de esa sostenibilidad y partiendo de proyectos o de soluciones innovadores llamándose la innovación a algo que prácticamente se debe implementar incluso desde la casa despertar con toda la tecnología y más hoy en día que ya estamos en la cuarta revolución industrial y es necesario también ponernos a repensar mucho en eso sin llevar mucho allá a la inteligencia artificial a la robótica a la internet de las cosas tantas cosas que pueden producir en lo social que lo innovador no puede impactar lo social e incluso incrementar los niveles de pobreza o afectar las condiciones esenciales de supervivencia de las cosas ya hablo de supervivencia no de subsistencia traigo a colación una frase de hace mucho tiempo de una persona que ya no está en la tierra de Yacos de Yacos justo algo que dejó muchos documentales y él decía que si para hablar de subsistencia se trata es mejor no vivir porque fíjese todas las condiciones que tenemos que hacer para que las poblaciones humanas incluso subsistan y todas las especies que se dan que hacen parte de la biodiversidad que es de una u otra manera lo que nos tiene o lo que nos garantiza la vida en la tierra por todo lo que ese mismo proceso ecosistémico hace y produce para que se la vida en la tierra pero es un proceso muy largo si hablamos técnicamente de estos temas pero hay una situación esencial que cuando hablamos de innovación es algo que debe estar en toda prácticamente presente y más aún debe empoderarse por parte de la academia las universidades deben tenerla presente en todos los aspectos esenciales algo nuevo algo nuevo como su misma palabra si etimológicamente la definimos los prefijos que significan in y de donde viene la palabra nuevo o innovación es algo que prácticamente nos lleva a repensar muchas cosas incluso en la cuarta revolución industrial para no desordenarnos para no ir más allá pero olvidándonos de lo humano olvidándonos que hay precisamente cuando yo les hablaba antes de los instrumentos de planificación hay algo que la innovación es clara y parte desde ahí he escrito también sobre innovación frugal y la base de la pirámide estamos hablando de la pobreza estamos hablando de aquello de llevarle a esas personas que vienen en condiciones de pobreza soluciones óptimas que pueden adquirir los recursos que puedan tener pero que sean óptimas y que de verdad de buena que sean perdón de calidad pero que de verdad les sirva para algo que ellos necesitan para su dignificación y poder en sí aportar esa capacidad laboral que se tiene y de ahí ver cómo es el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida es ahí tan importante que yo considero que la parte de innovación debería llevarse y cuando les hablaba de los instrumentos de gestión es que precisamente los planes de desarrollo tienen como enfoque la ley 152 de 1994 que es la ley orgánica de los planes de desarrollo siempre que empieza un nuevo mandato hablando de este caso de un municipio planeación nacional les lleva casi que con plastilina para ver cómo formulan un plan bueno interesante lo que nos hablaba el ingeniero Edgar Limas además porque mire también como los procesos de innovación ingeniero también terminan permeando todos estos proyectos sostenibles efectivamente y también recordando el concepto de innovar innovar es crear un producto nuevo pero también consiste en hacer el proceso de reingeniería en lo que estamos haciendo así es bueno vamos a seguir escuchando al ingeniero Edgar en su última parte de la entrevista ingeniero Raúl pero ese plan de desarrollo enmarcado en la gestión pública tiene como meta y en y articulado los 17 objetivos de desarrollo sostenible tiene como un propósito esencial en Colombia y en casi todos los países del mundo y o hablando a nivel latinoamericano ingenieros de una situación básica que es eliminar erradicar o reducir la pobreza fíjese que en los objetivos del milenio 8 para 21 metas se hablaba inicialmente de la pobreza erradicarla igualmente el hambre aquí tenemos los 17 objetivos de desarrollo sostenible para 169 metas y estamos hablando en el 1 y el 2 para que se den de ahí del 3 al 17 que es la secuencia porque si no atacamos eso como llevamos educación con calidad como se lleva salud con calidad si se miran tanta población vulnerable entonces precisamente una de las bases es eso ver la pobreza atacar la pobreza erradicarla también obviamente enmarcado en lo que tiene que ver con la hambruna porque en América Latina hay aproximadamente 40 millones de hambrientos y en Colombia también ya la FAO ha dicho cuánta población hambrienta o en esa situación de carencia de la alimentación existe también en Colombia entonces fíjese que algo para hablar y los planes de gestión basados en instrumentos de planificación habla claro y la misma ley conduce allá entonces hablamos de erradicar disminuir mitigar eliminar la pobreza o reducirla igualmente y si lo hacemos pues el hambre también se acabaría como es el segundo objetivo desarrollo sostenible hambre cero y seguiríamos hablando hacia la eliminar las inequidades y las desigualdades que también lo menciona y es implícito al cumplimiento de la ley y a la función pública que se tiene en Colombia en el cumplimiento de estos planes de desarrollo igualmente la adaptación al cambio climático entonces que más que en todas las ramas del saber y del conocimiento y del hacer a ser se trabaja en innovación con todos esos aspectos de las realidades territoriales ingenieros de ahí prácticamente parte mi reflexión en el sentido en que todo proceso innovador y también lo aprendí de unos docentes cuando empezamos a trabajar y hice parte en el año 2002 de un proceso muy bonito en Colombia que casi no se aplica y yo lo que trato es en lo que en lo que transfiero yo digo más en lo que hablo en lo que converso con mis estudiantes porque es más lo hago más de esa manera y en todas las reflexiones e inquietudes en las aulas de clase de una manera conjunta incluyente y participativa es llegar a definir por qué no se planifica tampoco puedo hablar que existe mala o buena planificación sencillamente no se planifica yo como planificador territorial lo que menciono es que prácticamente debe tenerse como base la cuenca hidrográfica entonces iba hacia allá hice parte de unos equipos a nivel nacional en la universidad javeriana y hablábamos precisamente y un profesor de otro país un chileno me decía hombres que podemos empezar también a hablar de proyectos de inversión teniendo en cuenta tres aspectos fundamentales que tienen que ver con desarrollo ecosistemas y cultura fíjese que no se deja de lado yo nunca lo dejo cuando formó los instrumentos los aspectos identitarios porque es aquello que prácticamente tenemos hoy un día sin delegar el pasado porque es lo que somos para construir lo de ahora y construir lo que nos viene construir el mañana y obviamente tiene que ver con los aspectos identitarios es lo que enlaza la riqueza de la tierra desde las personas para enaltecer y enorgullecernos de lo que de donde venimos de lo que somos y es lo que hoy tenemos y celebramos como cultura como tradiciones como costumbres todos esos aspectos tienen que tenerse en cuenta en la innovación necesariamente la innovación básicamente parte de ahí sin olvidar muchas situaciones y para aquí tengo algo de un arquitecto que me permeó mucho en la primera carrera que yo hice y prácticamente ya no existe un italiano pero vivía en Cúcuta y él me decía Edgar hay que llevar la técnica y la teoría al servicio de la comunidad sin olvidar sus aspiraciones de superación y desarrollo o sea fíjense tantas cosas en la innovación para llegar a quién o con qué para quién y es ahí donde yo enlazo eso y abrazo enormemente esas iniciativas de ustedes a través de este programa radial porque es exitoso y ojalá que se difundiera y la gente tuviera ese espacio se regalara ese momentico para escuchar lo que Unisimón a través de este programa radial tiene para llevarle a las personas no en sí a la comunidad universitaria que también deben estar escuchando este programa sino también mucho más allá porque la comunidad universitaria no se enlaza únicamente a ese estudiante sino mucho más allá entonces también muchas personas que escuchen y vean hasta dónde se tienen grandes proyectos con Unisimón desde la investigación desde el aula de clase de todo lo que se hace de la adopción prácticamente de muchos aspectos ambientales pero que nos falta aún más llevar a la parte de posgrados donde a nivel de lectivas también se empieza a dar a caminar fuerte en esta parte ambiental porque es necesario cuando hablamos de gestión del riesgo hablamos de un paso que hay que dar para cambiar y asumir muchas cosas en la parte empresarial pero la parte empresarial desde los insumos requiere lo que está lo que está en el sector rural que es donde se produce prácticamente esa oferta que es la que nosotros vemos materializada en muchos de los aspectos en nuestro entorno donde estamos o sea que tampoco podemos dejar de lado aquello que impacta esa oferta que de toda manera nos impacta a nosotros como personas es la gestión del riesgo de desastres por lo tanto hay muchas cosas que también desde la academia en todos los diversos programas académicos se debe asumir ese compromiso y es fundamental para que los diversos los profesionales que están profundizando y también estén construyendo con base en los posgrados muchas situaciones para llevar a los territorios tengan en cuenta esa realidad territorial los felicito ingenieros prácticamente por ese programa espero este espacio este momentico que estoy dando yo aquí a través de esto espero que que de verdad lleve a la reflexión de los oyentes lleve a la reflexión de las personas porque de verdad todos somos responsables de lo que pasa hoy todo estamos viviendo unas épocas de desabastecimiento unas épocas de abundancia de agua así como el agua trae vida el agua trae muerte y es ahí donde la ingeniería debe obrar para que todo lo que se haga con un carácter de responsabilidad y ojalá la innovación como en otros países lleve también a las actuaciones urbanísticas que de una u otra manera yo también lo coloco en los proyectos o en los programas de inversión de los instrumentos de planificación aquello que se lleve precisamente a cambiar muchas de las situaciones en torno al cambio climático al calentamiento global a la variabilidad climática o sea y a la gestión del riesgo de desastres es básico aspectos a tener en cuenta en la innovación en proyectos en todos los proyectos y esto que se habla de soluciones innovadoras sostenibles lo miro desde esa parte prácticamente eso sin olvidar que para los aspectos económicos siempre debe existir la sostenibilidad porque una actividad o un negocio debe ser sostenible por sí mismo de lo contrario pues muere prácticamente sinuoco es mediático y muchos prácticamente en la idea de negocios también parte y eso se ve mucho en estas partes de Colombia sobre todo en el norte de Santander creo algo y eso lo tengo pero para allá pero no lo hago sostenible pero en los términos que me estoy refiriendo ahora es buscar la sostenibilidad territorial a partir de los puentes de las tres dimensiones del desarrollo sostenible la social la ambiental y la económica puentes no brechas y verá que ahí garantizamos a través de la planificación logramos de que ese desarrollo a esos escenarios potenciales que ese territorio quiere y cuando hablo de territorio estoy hablando de las personas algo no podemos hablar de territorio si desligamos las personas quienes hacen territorio y construyen el territorio son las personas fíjense que cambio se puede hacer y prácticamente aborda un proceso de innovación muchas gracias bueno muchísimas gracias al ingeniero Edgar Limas por sus apreciaciones precisamente hablando de los proyectos sostenibles bueno ingeniero Raúl se nos fue el programa qué lástima no gracias especiales al profesor Edgar Limas que estuvo con nosotros hoy vía telefónica compartiendo su gran experiencia y el crecimiento que viene para la región así es bueno recuerden miércoles de tecnología el próximo viernes vamos a hablar de la batalla de Cúcuta vamos a hacer un un recorrido pero sobre todo sus antecedentes y vamos a hablar también de lo que significó la batalla de Cúcuta dentro de todo el proceso independentista recuerden esto es Unisimón al aire los esperamos mañana de 5 a 6 de la tarde sean buenos ciudadanos Unisimón al aire Unisimón al aire que era un mensaje de laelltar